¿Qué pasó? La verga Buenos días ¿Qué pasó? ¿Ya veniste a la verga? No, allá está todavía Ah, yo creo que ya estabas No, yo creo que ya había venido A la verga Deja estacionarme, pásale por allá Oye Deja estacionarme Métete para tu casa No te van a agarrar los del zoológico Que bárbaro, que bárbaro Que limpio No, no he tenido tiempo de lavar aquí Porque Porque me he llevado ocupado Comiendo mierda ¿En qué te la llevado ocupada? ¿Ocupado o cómo? Pues tú tirando la basura Lavando toallas Lavando esto Lavando todo No, pues si te llevo yo muy ocupado Pues claro Tendí la verga de cama Todo hice A la verga ¿Qué dicen las víboras cascabeleras? No dejan de vivorear las hijas de su chingada madre Ah, caramba ¿Qué pasó ahora? No, nada Que no dejan de vivorear las hijas de su verga madre ¿Qué te han dicho a ti o qué? No, nada No, nada Así dijo Ayer fui a la tumba de Huichon Cada rato voy ¿Y? ¿Cómo te fue? Bien Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó ¿Y por qué dices eso? Siéntate muchacha Hombre O es que aquí Padre, es que tienes hormigas No, que tengo hormigas Ni que verga Tengo Tengo unos saludos Que me dejó un muchacho Una familia tuya Que no me la saco Ni para toser Es milagro Que son familia mía No, si es Que estas ahí chingando a la verga Que estas ahí chingando Mira Un saludo de A ver Un saludo de parte de la famosa jibetona para Herida Erika Erika Olivas Y su esposo Mayel Ramos Que le mando muchos saludos Que es de Badiraguato Y que es tu familia Y que tiene una mujer muy guapa Y que le echa cinco palos diarios Porque a él se le para mucho la verga Y que vaya mucho a la verga Le mando muchos saludos De parte de la famosa jibetona A esta pareja Que espero que me visites otra vez Hija de tu chingada madre cara de verga Oye, oye Y va a ser El día Dieciséis De este mes de junio Va a ser día del venado de doce puntas Hijos de su re chingada madre Que van mucho a la verga Está con usted en el matrimonio Si, dice la puta y el macho también Y ya nomas se muere el macho Y nomas se muere el macho Y en la cama misma la culea el otro Esa estrapa ya la conozco la verdad Pues ya te digo Y que has hecho, cuéntame Pues nada, nada Echándole menos a... A Eduardo Ni modo Al compagüicho lo extrañas, claro No, no, si pues Cómo no, pues Y esto lo digo reciquedito Ahora vas a chingar mucho toda tu madre tú Porque ahora si vienes pa'ca, pa' culiacán No vas a echar al huicho pa' afuera Hermana Jije, tu re chingada madre Porque el huicho se fue con ese dolor Que le pagabas al siete Dinero para que lo echara pa' afuera Hija de tu re chingada madre A la verga A ver si viene el culo prieto a echarlo pa' afuera Ahora me va a echar pa' afuera a mi el hijo de su chingada madre Gente posesiva Jija de su re chingada madre Estoy muy encabronado con eso Si, verdad Pinches hermanos hijos de su re chingada madre Está como el cabrón ese De, de, de José María Pinche vato hijo de su chingada madre Ay caracalito, caracalito ni que verga le dije ratera A la verga Ahí salió que el cabrón ese Diciéndome que la isla me había robado Ya cuando entró la isla aquí ya me había robado ella Pinche vieja hija de su re chingada madre Pero lo que más me arde ¿Por qué sacaba al bicho de, 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 de adentro pa' afuera, pa' al patio? Porque daba mal aspecto Si, que mal aspecto va a dar Hija de su re chingada madre Pinche gente hija de su chingada madre Gracias a Dios Que no lo necesité pa' limparme el culo Porque él tuvo mucha gente, gracias a Dios Oye al otro no que se enoja ya 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 No, no a la verga, si me enojo Pero pa' que? Yo no soy, yo no soy como ustedes Que les, que se, que les meten la verga por el culo Las familias se ponen un tapón en el culo y otro en el hocico Yo pura verga, yo pura verga Óyelo bien, y somos hijos de la misma verga Pero me importa verga Y ya Si, pero lo que voy, que no tiene caso Ya eso pues No Ya sabes como está el rollo Si tiene caso, si tiene caso Leere talabrar los oídos y es Y ha de vivir una vida muy amargada Lije su re chingada madre Boca de culo de burri Lije su puta madre Pinche vieja fije la chingada ¿No viste el video que anunció el güicho? Raquel, ratero, yo no te quiero Era muy tonto mi hermano, pobrecito Yo me dejo pura verga Traes ese, ese sentimiento tu a? No, no, que sentimiento Me da coraje con la chingada madre Ya no te enoques hombre No, que me voy a enojar Hago lo de la gringa Si me enojo Me lo mojo Y si se encelan me la pelan Y si se encincan me lo arriscan No a la verga Es la misma Entonces, para que te enojas No hagas coraje ya No, pues que coraje voy a hacer No estas diciendo que estas muy enojada No, no, en lo verga si hablo Ponimo que me inque ¿Y para que te vas a hincar? No, ponimo que me inque a decirte ¿Y para que me vas a decir? Así es mi genio la verga Así ha sido siempre tu a? Así No Eres una persona muy especial Si, como de verga Soy una gente muy culera la verga Voy a poner un blusón largo y me voy a poner de este Aquí las vergas de collares Parecen mondas ¿Qué cosa? Los collares esos parecen mondas ¿Y por dónde te los pones? Y por eso Porque la monga ya no la conozco ¿Y eso por qué? Porque no, no quiero conocerla ya, la verga Pues ya la conociste toda tu vida ¿no? Pues si Entonces la conoces y la conoces muy bien Ya te vas a empezar a disfrazar Ya Mira lo que no te trae el hijo de su chingada madre este ratero a ti Ahorita va a venir, me ha otro mandado El ratero ese, metiche Pidiendo dinero por la cruz El hijo de su chingada madre como no vino aquí conmigo Bien tallada, bien tallada Porque ya sabe que conmigo se pegan tres centros Bien tallada, bien tallada la cara No, si ya me puse mucho Ay, ¿para que tú sigues poniendo? No, porque pues tengo que ir al tirante Mucha gente cree que los pericos maman Es un montón de cochinero hijo de su chingadísima madre que tengo Que no se ni que es Bueno, va a caer esta vez, cochino Hay veces que sale ni perfume me pongo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince 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 chas de perfume Joto Timbón me llega al banco para arreglarme que no es que yo estoy impuesto ¿Al glamour? A salir sala para que me culen Yo estoy impuesto a salir sala, a hacer sala para que me culen ¿Cómo que hacer sala? Pues hacer sala en los burdeles para que me culen Quien quiera Pues que no dices que ya no, pues Cuando, cuando culiaba Cuando culiaba Que no te dijo el policía en el Ox el otro día Ay, aquí viene Sí, pues ya tiene años Sí, pues sí No me lavé el pelo Te voy a comprar un champú No, ahí tengo Para caballo Para que te creas el cabello más rápido Ay, tengo mucho champú Ah, qué frega No, ¿sabes qué? Ya, ya sé lo que voy a hacer Mira, voy a Voy a hacer esto Voy a Voy a ir a Panteón Civil Porque ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar la sepultura? Voy a sacar los muertos de ahí del civil Y me los voy a llevar para los becos una vez Voy a arreglarlo yo No tú Entonces Ayer fui Iba a llenar el pozo de tierra yo ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ¿Para qué? ¿Te he tapado? No, no, no Ya en esta semana vamos a empezar ahí Si Dios quiere Mira, no tenemos tiempo para eso ¿Quieres chiflar y comer pinoles? No se puede Fíjate bien lo que te digo El que mucha barca poco aprieta Dijiste que ibas a ir a matar un becerro para allá para el lado de Badiraguato Tú, mecerro ¿Quieres ir? No, no puedes chiflar y comer pinoles El que mucha barca poco aprieta Óyelo bien Pido la palabra, ¿puedo hablar? Sí Bueno Es que allá con mi compa Huicho Yo no voy a ir a hacer la gaveta No, ya sé Porque me dijo el Toño Que no Que no Vamos a mandarle una albañila que lo haga pues Sí, ya sé Entonces yo Yo, yo quería La cruz la tiene la cuca, le dije al Monano La tiene guardada ya Manda a saludar, manda a saludar al Monano Ayer vine, no, que la voy a andar saludando el pinche viejo Cara de verga Vaya la verga Ese ya no Ya no, le pega al perico porque se vio muy malo Por eso me dicen en el video que me va a matar ¿La comezón o qué? ¿La comezón o qué? Que me va a matar el viejo y ni se le para Ni la comezón me mata porque no se le para Ya Ah, entonces yo lo que voy a ir a alegar Aquí al civil Que porque en el título de propiedad Tres por tres Se metió la persona de atrás Echar cemento donde uno mete los muertos Ajá Porque el título de propiedad es tres por tres ¿Si ahí dicen el papel? Si ahí dicen, ahí tengo yo los papeles Y eso como ayer Allá me llevé Allá me llevé allá con el huicho en la tarde Me llevé No estuve aquí en todo el día Lo que pasa que te voy a decir yo ahora Mira, nosotros Ya sé que te inventan no Nosotros fuimos Nosotros, espérame Nosotros fuimos A trabajar Sí, ya sé Para Raleigh, North Carolina Para Washington Como tú dices Por allá Que inclusive Les quiero mandar Muchos saludos Y mucho agradecimiento Les tenemos A toda esa gente de Guerrero De Guanajuato De Puebla De Jalisco De Zacatecas San Luis Potosí Y toda esa gente que está por allá Por aquellos lados De aquellas partes de México Que están trabajando por allá En Maryland En Washington En Carolina